muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión os quiero comentar varias cositas vale a lo largo bueno primero darle las gracias a closer vale le debo un vídeo como apoyador y en este caso este vídeo dedicado para él si no lo conocéis os dejo su canal de twitch en la descripción es un tío que hace de todo es una máquina de rocket lead tiene una indel carajo jugaba apex juega overwatch juega de todo juega genji impact juega de todo os dejo el canal en la descripción por si queréis pasaros y si os apetece echaron una vistacilla un ratillo con él allí pues yo le agradecería también ya que él me apoya a mí y a mí me gustaría apoyarla en este caso otra cosa quería explicaros la partida la partida hay algo que total no queda totalmente claro que es cuando tú estás muy low de vida y eres un tanque o eres quien sea pero si eres un tanque mucho mejor no te metes en el respawn entero te quedas fuera de respawn para que te cure para que te cure tu heal y así tu heal o tu healer recupera más o fidea más rápido la ulti vale lo digo porque sucede en la partida lo mismo no lo explico bien con la tensión tal y cual pero eso sucede así es una gilipollez que si tengo al lado a la healer que me puede curar y se puede rellenar la ulti de puta madre pues estamos haciendo los gilipollez y nos metamos en el respawn para nada vale así que una vez esto os voy a dejar con la partida de diva de la nueva skin que para mí está rotísima y ya se lo merecía y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos ya sabéis pasar por el canal de closer que os lo dejo en la descripción y espero que disfrutéis el vídeo si no estáis suscrito que os suscribáis que deis un like como un castillo y que compartáis para que pueda llegar a más personas carajo que es gratis adiós bueno vamos al lío rotísima la skin está yo creo que ya estábamos tardando en que me tiran algo guapo para diva que aún así en este movimiento no se ve yo creo que es más guapo también esto y la mini diva y la mini diva yo creo que realmente la mini diva también lo que está rotísimo en plan waifu total y vamos a ver si somos capaces de hacer una partidilla y el equipo acompaña hay un jamón podemos divear podemos hacer las cositas a ver si las curitas llegan iremos saltando por ahí vale nos van a tirar una bola nos van a tirar una bolita de esto está uno literalmente han hecho un res ahí arriba necesito curitas ya me curo yo en y behind está literalmente a uno se puede y el bro no saben que me tienen que curar aquí para encargarle la ulti y el behind moira tu ultimei vale chavales lo que hay que curar aquí vale para cargarle la ulti para cargarle la ulti a al compañero vale en vez de que entre me he comido ya la bolita me he comido ya la bolita voy a ver si soy capaz de sacar el mini bueno vámonos a ver os explico gente vale os voy a explicar ahora lo que he hecho ahí tío lo que pasa es que hay que estar un poquito más vivo y tampoco le podemos pedir peras al olmo voy a pararme y os lo explico la gente se carga la ulti de los healers curando vale si yo soy un tanque y estoy a 90 de vida o a 70 de vida a 70 de vida y me quedo aquí es para que mi dps para que mi healer se cure para que mi healer se fide la ulti su ulti vale no para que se quede ahí en nota haciendo el tarugo y el cabezón moira can you heal in me can you heal in me moira hola hello there no cura tío no cura la moira compadre tenemos una moira tenemos una moira dps no 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 espero hacer esto pero estoy fideándole ahora le fideado yo al behind bro geng1 te creo en payload John one behind genj1 behind genj1 behind acks behind sorry Zarya ultimae, ¿ok? Zarya ultimae. Unhot. Hot, half ultimae, ¿ok? Voy a durar un poquito de jamón. Ya tenía la matriz gastada para ayudar a jamón. Vamos a esperar un poquito. Voy a ver si viene la bolita y me la como. Tiene graf, ¿eh? Behind Doom. Doom está allí. Bueno, por lo menos me he quitado en medio a un healer. No puedo ya. Voy a ir un poquito para atrás, ¿vale? Wey, wey, regroup. Wey, regroup. No se enteran. Behind Wey, regroup. No están en el chat de vos, ¿eh? No están en el chat de vos. No están en el chat de vos. Ese Genji es mejor que el nuestro, por supuesto. No están en el chat de vosotros. No están en el chat. No están en el chat. ¿Tunguán? Me muero. Triompailo. Ahí lo llevas, crack Uff Ha costado trabajito, eh Al equipo le ha costado un poquito Coger un poquito la dinámica Le ha costado un poquito Coger la dinamiquilla Y ahí la mía, ¿no? Es mía, ¿no? Es mía destacada, ¿no? Por haber hecho ahí los tres, ¿no? Sí Estaba bastante bien Pero no había donde meterse Y ha colaborado ahí el hámster Ha colaborado Hamon ahí Levantándome a la gente Y que no se pudieran huir Si no hubieran huido sí o sí ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente partida Let's go Bueno, vamos al lío Let's go Aquí sin barreritas Va a estar la cosa jodidilla, eh Aquí sin barrera Va a estar jodido Como el fire Ya se ha metido a la derecha Ya me están reventando Heal, por favor ¿Puedes heal? Compa, compa, compa Esto no se defiende en el primer punto Es casi imposible Oh, he cogido a la matriz Loco, boludo ¿Qué ha pasado? ¿Está con una heal? ¿Rain a long left? One ¿Rain a long left with me? Can't go with me Heal, please Merci Hello there Merci Hello there Oh, vaya shit No me ha salido, tío No me ha salido El punto, bro ¿Que está solo? No, tío Este primer punto Es imposible defenderlo Con el equipo que teníamos Este primer punto Era indefendible Lo he comentado al principio Es indefendible Sin escudo Sin un sigma Sin algo que pueda defender Un poquito Poner un chill Ese primer punto Era totalmente Perdido Lo tenía claro La cuestión era El mínimo tiempo posible Cuatro minutos Cuatro minutos Es un huevo, tío Cuatro minutos Es con bar ultimates Y ya está Monkey, monkey, monkey Left reaper, left reaper Pay attention Nisil Monkey, monkey, monkey Monkey low Monkey, monkey, monkey Monkey the boy Reaper behind, reaper behind Wins behind ¿Matan a Merciao? ¿Mañana? Vale, tío Menos mal ¿Se suicida el Doomfist? Qué grande, tío Pues estos son todos los equipos Que me toca Uno suicidándose Otro tirando la ulti Por ahí Perdido Esa ulti Qué pena Que no me sale bien La ulti Esa ahí La sneaky ulti De encima del tejado Me revientan Claro que sí La ulti aquí Es muy complicada, tío Diva últimamente Las ultis de Diva Salvo que se va a mover El peilo Y eso No son muy fructíferas Tío Porque Los puntos de control Si no se cambian el mono Si no se cambian el mono Ahora mismo La partida puede estar ganada Y se han cambiado Y se han cambiado De Reaper Que yo creo que Es un fallo Aquí hay que seguir llevando Reaper Go back, go back, go back No da ahí Aquí hay que seguir llevando Reaper Porque seguimos jugando Sigo jugando Diva Que es un tanque Counter total El mono está ahí Throwerando un poco Tío Merci, merci, merci Merci, merci Stop Vamos, vamos, vamos The point Y no sé What the hell Nada, mientras que solo me mata a mí No hay problema, eh No me importa Vaya ultis Estoy tirando Más Zero Wadas Compa, compa, compa Monqui, monqui Laón, monqui Laón, monqui Laón Se ha ido mucho Tío Se ha ido mucho La Mercy Tío Se ha ido muchísimo La Mercy Ahí El punto Voy para atrás GG, ¿no? GG, buena presión Ahí GG Bueno, gente Espero que os haya gustado La partidilla No está nada mal En París Ya sabíamos que el primer punto Estaba perdido Perdonadme las ultis Troll No tengo mucha No tengo mucha tensión Tampoco cuando estoy Un poco ahí jugando rápida Y es verdad que Las ultis de Diva Últimamente tampoco Son muy allá Bueno, no está mal Doble Un triple Asesinato triple No es mal, gente Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!